a ver, tú suponte que tiene tú suponte que tiene vendedores y cantidad que venden, vale, tiene a Juan vende, yo que sé, cuánto vende 50, a María que vende 30, a José que vende 80, y así los van metiendo Juan 25, María 29, José 35, Juan, María José mire, entonces tú te coges y dice, quiero ver que me reparta no lo que han vendido en total, lo que han vendido en total cada uno subtotales, y le digo que me lo organice por vendedores, vale ya está no, no, esto es agrupar por vendedores y calcular subtotales es para cantidad claro, pero aquí tienes una función suma suma ya está se suma todo lo de José, lo de Juan lo de María y en el segundo lo ve aquí lo he liado parda porque lo habré escrito con un espacio aquí sí ya lo tengo que actualizar porque si no, no y ya está fácil, fácil sí 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 sí